Martín Pescador Dice que en esta manita está El duendecito cabeza de ají Vino a la siesta montado en un cuí Y en la montura llevó el neandutí De una arañita que vive aquí La, 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 la... La, 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 la... Vuela, que vuela Martín Pescador Vino del río y aquí se posó Pues la mojarra que él quiere pescar Dice que en esta manita está La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...